Barra de Opinión presenta Mi madre, que pertenece ciertamente a otra generación, me acuerdo que decía ¡Ay, estos jotos! Y decía joto y decía la jota de una manera, pronunciándola, ¿sabes? con mucha intensidad Vamos a hablar del episodio más famoso gay de la vida mexicana El baile de los 40 años El Veroslava también era gay ¿Era bisexual o gay? Era bisexual, era bisexual ¿Sabes? de culpa, por ejemplo, Gabriela Mistral te sentía una culpa terrible ¿Por ser gay? Por ser gay ¿Tú crees que el ser gay le dio a Carlos un punto de vista especial? Te voy a contar un chiste, Salud Ay, qué bueno Tiene esto que está un niño en su casa Y de pronto exclama Abuelito, abuelito, acabo de matar a una cucaracha gay Y le dice El abuelo, ¿pero cómo sabías que era gay? Porque salió del closet Ay, qué bonito Guadalupe Loesa, bienvenida Vamos a hablar precisamente de tu último libro que se llama En el Closet Donde reseñas la vida de varios homosexuales que vivieron dentro del closet De otros que salieron del closet De otros que salieron del closet durante su vida Precisamente por los homosexuales Es un compromiso sin ufanarse Sin hacer alarde Es más, nunca hablaba de que si era gay o no era gay Nunca se refería a su vida personal Pero había un compromiso Siempre estaba ahí para apoyar a este grupo de personas a los gays Hablaremos también de la vida de Carlos Monsiváis que reseñas Y de otras vidas En el prólogo del libro Que es un prólogo muy certero de la doctora Marina Castañeda Autora también de la experiencia homosexual Un libro que por cierto es un best seller en Francia Así es, un libro de texto Es un libro, así es Ella habla del círculo virtuoso de la visibilidad para las minorías Entre ellos para la minoría gay ¿Qué es el círculo virtuoso de la visibilidad? Si tú tienes en tu familia o a un sobrino gay O tienes un vecino, un amigo Te vuelves más tolerante Porque todos tus prejuicios y todos estos miedos Se evaporan ante la realidad Se evaporan Y eso es lo que dice Marina Castañeda en su prólogo Que la sociedad mexicana especialmente se refiere a la del Distrito Federal Que como tú bien escribiste que era un mar de libertades Una isla, en medio de una isla En medio de un mar de prohibiciones Que se ha convertido al resto del país Exactamente Cada vez más este tema resulta menos amenazante Menos, ¿cómo te puedo decir? Se le ve con más naturaleza Se normaliza Se normaliza Ahora, Carlos Monsiváis Platicando con Carlos Monsiváis de este asunto No estaba en pro de que se normalizara la vida del homosexual Decía, entonces, ¿qué chiste? Ya se vuelven heterosexuales del mismo sexo Claro, ¿y para qué se casan? ¿Y qué pasa con el peligro? ¿Y qué pasa con además la promiscuidad? Que es uno de los lujos de lo gay Y me dijeron que Exacto Yo creo que es gay ¿Cómo? Pero tú no eres de esa opinión, supongo No, yo pienso ¿Quieres normalizar a la gente homosexual? Que sea un tema de conversación sin ese espíritu morboso Sin ese estigma Porque se convirtió en un verdadero estigma Que sean ciudadanos Exactamente, que sean ciudadanos sin esa censura Y sin ese rechazo Oye, vamos a empezar a disfrutar las historias El coronel Amelio Robles Revolucionario transgénero Que peleó valientemente al lado de don Emiliano Zapata Durante la Revolución Mexicana El coronel Amelio Robles Era realmente Amelia Robles Amelia Robles ¿Cómo sucedió esto? Y nadie se había dado cuenta Hasta después Pues nada Era un transvestí Ajá Que decidió Conservar su secreto A lo más que pudo Porque temía Que se le echaran encima Imagino que sí La bola estaba duro La bola Oye Pero empiezas Empiezas narrando Ella nació en Xochipala Hija de Hacendados Y que no le gustaba la idea De dedicarle la vida a cocinar A bordar No, desde muy chiquita Nada Y entonces la revolución Contrario a sus papás Que eran Hacendados Y perdieron todo Para ella fue un golpe de suerte Se pudo escapar de ese ambiente Claro Burgués Claro Y se convierte en hombre Y se convierte en hombre Porque este Yo creo que traía esto Ya desde muy niña Yo creo Debe ser, ¿no? Sí Yo creo que ya Se sentía incómoda en su cuerpo Porque realmente Pensaba que no le correspondía Que era otro Que era otro Exactamente Entonces viene la revolución Y es una oportunidad espléndida ¿No? Para decirse Bueno, aquí ya Fuera máscaras Llegó a ser coronel Llegó a ser coronel Muy bien parecido Por cierto Citas a una entrevista En el periódico universal De aquella época Que dice No había ni brisna De feminidad en ella Nada Nada Usaba el sombrero ladeado Usaba los pantalones Y usaba ¿Sabes? Bueno, sus espuelas Naturalmente Y una botonadura Preciosa de plata Le quedaba muy bien El traje de charro Le quedaba espléndidamente Tiene un porte Maravilloso Yo creo que fue algo Que fue trabajando Muchísimo ¿Me entiendes? Se fue En el espejo Seguramente pasaba horas Bueno, ya ves Simón de Beauvoir Dice que la mujer No nace Se hace Y en ese sentido El hombre Tampoco nace Se hace Lo que llamamos Ser un hombre Y con toda libertad Tiene mucho Es mucha construcción Cultural Y mucho como te ves Te vistes Te sientas Sí, sí, sí Y lo asumió Pero hay una Yo tuve una cierta Confusión Cuando leía Este relato Sobre el coronel Amelio Robles Si se sabía Que era Mujer o no Porque por ejemplo Este periodista El del universal Da por hecho Que se sabe Que es un transgénero Sí se empezó A rumorar De más en más Que no era Precisamente Un Un hombre al 100% Un hombre al 100% Genéticamente Genéticamente Hablando Genéticamente hablando Entonces se empezó A rumorar Y de ahí Que este periodista Hubiera caído Bueno, hubiera tenido Escribe esto Hubiera accedido A esta entrevista También dices Solo sus amigos Más cercanos Ya pasados de copa Se permitían Llamarlo Mi coronel Y que si no Sacaba la pistola Sí, sí, sí Era un macho Era un macho Era un macho De verdad Tenía una alma macha Por decirlo De alguna manera Y se casó Luego de la revolución Con quien se casa Con Ángela Torres Llegó a formar familia Con su esposa Ángela Torres Y una hija Que adoptaron Vivió 95 años En su lecho de muerte Pidió dos gracias Para su funeral Ser despedida Con honores Por sus méritos Militares Y que la visieran De mujer Para presentarse Ante Dios Dudó al último momento Exactamente Vamos a hablar Del episodio Más famoso Gay De la vida mexicana El baile De los 41 Ah, no, bueno ¿Qué quiere decir 41? Bueno, fue un episodio Como tú sabes Que le sucede Nada menos que a Yerno De Porfirio Díaz Anocho de la Torre Casado con Amadita Díaz Una hija que quiso Particularmente Que era la hija De una indígena De Oaxaca Muy bonita Que adoraba a su padre Que se fue a vivir Con su papá Ya siendo Porfirio Díaz Presidenta de la República Cuando ella tendría Como 12 años Ajá Entonces era Una chica Muy inteligente Sensible Se adaptó Carmelita Ortiz No, Romero Julio La adopta La reeduca Y entonces Se casa con Nacho de la Torre Nacho de la Torre Un súper niño bien Hacendado Muy rico Que tenía una casa Espléndida En Reforma 1 Una de las casas Más bonitas Del Paseo de la Reforma Y que tenía Muchos caballos De pura sangre Que por cierto Medio se enamoró De Emiliano Zapata Ahí no sé Si lo cuentan No, no lo cuentan Bueno, estuvieron allí Hay una fea Emiliano Zapata Porque fue su Caballerango Antes de la Revolución Y Emiliano de él Emiliano Zapata De la familia de la Torre Y era correspondido Su amor por Emiliano No, no, no Emiliano Zapata Yo creo que no Para nada Que también se parecía Un hombre guapo Emiliano Muy guapo Con esa mirada penetrante Y el caso es que Yo creo que ya había Rumores de las Acerca de las tendencias De Nacho de la Torre Porfirio Díaz Se hace de la vista gorda Porque era de una Magnífica familia Muy rico Tenía incluso un banco Y se casan Se casan en la catedral Una boda preciosa Y descubre Después del escándalo Del baile De los 41 Una noche Los policías Los gendarmes Se dan cuenta Que van llegando En la colonia De los doctores Unas señoras Bajan de carruajes Se van acercando Y ven que las señoras No son señoras Son vestidas Como decimos Transvestis La mitad Y la mitad son señores Y son 42 Exactamente Invaden la fiesta Narras Invaden la fiesta Se llevan preso A todo mundo Pero falta uno Que es este Nacho Nacho de la Torre Entonces van con el presidente Le dicen ¿Qué pasó con el escándalo? Este bueno Pues son 42 Señor presidente 41 Dice don Porfirio Exactamente Pero así con mucha contundencia No señor presidente Con todo respeto Son 42 He dicho que son 41 Entonces el jefe de la policía Dice Sí señor presidente Quiere que vuelen Los cocodrilos Vuelan Señor presidente ¿Qué hora son? Las horas que usted diga Señor presidente Y entonces pues nada Nacho de la Torre Ya nunca más volvió a aparecer En esa lista Por supuesto Pero cuando viene la revolución Pues tiene que escapar Porque uno de los primeros Que comienzan a perseguir Yate Nacho de la Torre Porque tiene unas haciendas Impresionantes Nada menos que en el estado de Morelos Y ya pero Se da cuenta Perfectamente bien Amadita Porque su luna de miel Un fracaso Ah pues Bueno pues No se consumó tal vez No se consumó No se consumó del plano Y además Nacho de la Torre Acabó muy mal Porque acaba Bueno aprendido Por los zapatistas Va de hacienda a hacienda Amadita quiere llevarle comida Quiere saber dónde está Nacho de la Torre Y a pesar del escándalo Pero era una mujer Muy sumisa Era su esposo Exacto Era su esposo Y acaba muy mal Acaba muy mal Porque la tropa De Emiliano Zapata Hacen con él Lo que quieren No, no es plisita Lo violan Lo violan De la manera más brutal Y más salvaje Que te puedas imaginar Pues este es el miembro Número 42 De una fiesta De una fiesta de 41 De 41 Que le da nombre Que Carlos Motsiváis Enfermístico a los homosexuales El 41 El 41 Que Carlos Motsiváis Fíjate que tenía Además de muchas caricaturas Hicieron después muchas caricaturas Incluso Guadalupe Posada Creo llegó a hacer una caricatura maravillosa Y Carlos Motsiváis Tenía una especie Como de ¿Qué te puedo decir? Como Una pequeña escultura No, no era propiamente una escultura Era como una especie De 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 personajes chiquitos Que están bailando Lo tenía en una vitrina Muy simpático Era festejando ese 41 Festejando el 41 Guadalupe, vamos a uno de los mitos De nuestro cine nacional Sara García Ah no, Sara García La abuelita La abuelita de México La abuelita de México La abuelita del chocolate La abuelita Sí, la abuelita del chocolate La abuelita Que bueno Pasaba por una abuelita Muy respetable Y muy Este Digna Y Pero eso sí Yo me acuerdo de ella En las películas Sobre todo de Manolino Chilis Que o de Pedro Infante Que le decía a las chicas Véganse para acá muchacha Siéntense en mis rodillas A ver Véganse para acá Pero nunca me imaginé Que era gay Bueno Pero como no te imaginaste Cuando hizo los tres García Sí, qué tal con su puro Ahí sale con su puro Y no es largo Bueno, pero Muy masculina Y fue Desde muy joven Ella se quitó toda la dentadura Para interpretar a una abuelita Precisamente Una mujer mayor ¿A qué edad se quitó la dentadura? Como tendría Como unos veintitantos años Y fíjate que mantuvo Su vida personal Su vida pimpiada Muy discreta Durante muchos años Hasta que muere Que aparece su compañera De toda la vida Rosario Rosario En el barco que trae A los padres de ambas Desde España Vienen los padres de ambas Y que de hecho Era un destino A Sara le da de mamar La mamá de Rosario Exacto Son como las falsas hermanas ¿Cómo se le dice? De sangre De leche De leche Exactamente Hermanas de leche Pero se encuentran cuando tiene Ya te estoy contando tu libro Porque lo leí más recientemente Que tú lo escribiste Ya tiene dos años Entonces Cuando tienen veintinueve años Se reencuentran Se reencuentran Y una es divorciada Rosario Exacto Sara no se ha casado Y se van a vivir juntas Y se van a vivir juntas Desde ese momento Ya quedan toda su vida juntas ¿Cuántos años? Uy Sesenta años ¿Y si fueron pareja? ¿Fueron amantes O eran amigas? No, no Yo creo que eran pareja Como ahorita dicen las chavas Roomies Roomies Roommates ¿Si eran pareja? No, si eran pareja Si eran pareja Viajan mucho Hay fotografías Este Que se les ve muy contentas Viajan a los Estados Unidos ¿Ves a Rosario? Que es así como muy La cuida Porque se convierte Como su secretaria Su asistente Su dama de compañía Y su esposa O su esposa En el sentido tradicional Antiguo del término Exactamente Exactamente Ajá Y no Y Sara García nunca hizo escándalos De nada Este No se supone Si se enamoró De una de esas muchachas De Mapita Cortés O de esas artistas Que salían O de Miroslava Que era bellísima Que también fíjate Que tenía Miroslava También era aquella ¿Era bisexual? Era bisexual Era bisexual Bueno Como María Félix Como María Félix De hecho estuvieron juntas Una época Miroslava y María Félix ¿Qué tal haber visto eso? Fíjate Y bueno Hay un escándalo terrible Guapa pareja ¿No? Guapísima Imagínate Guapísima Fíjate que también Hay un escándalo terrible Que tiene que ver Con la secretaria De María Félix Una mujer guapísima Que amanece muerta En un motel Con el abrigo De María Félix Un abrigo de pieles Que tenía su monograma Y por eso Se Bueno Todo el mundo Se dio cuenta Que era la existente Una mujer Muy Muy guapa Y Y Fue algo que Se tapó Luego Luego Pero Y luego Respecto a Miroslava Bueno Decían Que Este Que había tenido Una Un Varias Aventuras Y que por eso Se había quitado la vida Miroslava Se la quitó A los 29 años Fíjate Muy jovencita Y Este Y bueno Pues nunca se aclaró Sin embargo En las cartas Que le deja A su hermanastro Y a su padrastro El doctor Ester Este Le dice Ya no quiero causarles Más escándalos Este Ya Ya Porque Decían que tenía Que había tenido Amoríos con Ninón Sevilla Ahora Ninón Sevilla Es una tumba Y no habla de esto Para nada Todavía vive Ni en Ninón Sevilla Pero fíjate Guadalupe Eh Te voy a poner Una música Que te va a gustar Ah bueno Quiero dedicar esta canción Con mucho amor y respeto Más que una canción Es una oración de amor Que quiero dedicar Con siempre Juan Gabriel ¿No? Juan Gabriel Juan Gabriel Juan Gabriel ¿Qué personaje Juan Gabriel? Yo lo fui a ver Al patio Allá por los años ¿Qué te puedo decir? Últimos setentas Y me llamó tanto La atención ¿Cómo seducía A un público Masculino O femenino? Todo el mundo estaba Boqueabierto Nadie hablaba Y ahí estaba Juan Gabriel Me acuerdo que llegó Un momento que se sentó Y como que bendijo A su público De verdad Un hombre muy talentoso Un gran compositor Así es Este Y me acuerdo también El escándalo Que provocó Una biografía No autorizada Sí Los citas Acá de Joaquín Muñoz Muñoz Que era su amigo Que se llamaba ¿Cómo se llamaba? Juan Gabriel y yo Sí Juan Gabriel Exactamente Un micrófono Y una Muy fálico Y una flor cruzada Con fotos muy reveladoras Muy reveladoras Bueno yo creo que De los novios de Juan Gabriel No lo oculta Yo creo que es algo Mucho bien ¿Qué dijo En la famosa entrevista Con Verónica Castro? Que él le preguntó Ella le preguntó Si era gay Y dice No lo oculto Dijo Lo que se ve No se juzga Y le tomó el arete Según recuerdo Y se lo puso en la oreja Oye Pero qué pantalones Qué tanates En una sociedad machista Como México Haber salido del clóset Digamos que no en el lenguaje Pero sí en la actitud Y en la sensibilidad ¿No? Ah sí Absolutamente Yo creo que no lo ocultaba Al contrario Eso excitaba Yo vi a muchos en este Nunca se me olvidará De hecho escribí un texto Me acuerdo En la jornada Entonces ha de haber sido En los ochentas No, del uno más uno Yo vi a este público masculino Muy excitado con Juan Gabriel Y sin embargo Hizo toda esta serie de películas De amores románticos Donde va detrás Corriendo detrás de las chavas Sí Que dices Sería más bien que las chavas No ¿Te lo vas a creer? No, pero te hacías No, pero hay mucha gente Que en esos momentos El público General Decía Bueno, pues sí Puede ser que se sintió atraída Por esos momentos En esos momentos Un poco como Rock Hudson ¿No? Y después Este Dice Dice Alma Guillermo Prieto Que tú citas La famosa periodista New York Times Dice Juan Gabriel Es el más improbable heredero De José Alfredo Jiménez Sí Sí, de alguna manera Yo creo que sí Bueno, el mismo Yo creo que sí Porque tiene unas canciones ¿Cómo? Jorge Castañeda Ha dicho que es de nuestros primeros posmodernos Sí, cómo no Y que lo admira tremendamente Por su manera de irrumpir en el ambiente mexicano Y decir No me importa si ustedes son conservadores Yo no Sí, es cierto Sí, es cierto Fíjate que yo comencé a leer Las primeras crónicas de Juan Gabriel De Carlos Bonsiváis Y me llamaba mucho la atención ¿Cómo se refiere? Bueno, desde luego por su talento Por este Su talento musical Sí Para componer Canciones que además Muy pegajosas ¿No? Y que se fueron refinando Y se fueron refinando Y que interpretadas por muchísimas Cantantes Me llamaba la atención Las columnas de Bonsiváis Porque pues era Te abría los ojos respecto a otra cosa Ya no ese morbo Y esa cosa que lo veía ¿Será o no será? Sí, seguro No, es una poesía popular Sí, claro Muy refinada Y además como músico Sí Fue evolucionando Se está preparando una película Que se llama ¿Qué le dijiste a Dios? Ah Musical Con la música de Juan Gabriel La está preparando Teresa Suárez Ah, fíjate La de Casi del Precipicio Oye y además Toda su vida personal Respecto a Que si no pagaba impuestos Que si pagaba impuestos Y luego su casa Yo me acuerdo Haber visitado su casa Por fuera En Ciudad Juárez Creo que Sí En Ciudad Juárez Una casa Era una manzana Con un gran muro Y un fierro forjado Ya sabes Y veías esa casa Y decías No me quiero imaginar Las orgías Que hay en esa casa Vamos a cerrar Nuestro tema De Juan Gabriel Con una canción Inolvidable De él Donde habla De el ambiente De ser diferente De ser alegre El Noa Noa Ah, uy, de las más famosas ¿Cómo gustaban sus canciones? Es increíble Siguen gustando Te iba a proponer Que siguiéramos con música Una que tú nos vas a decir ¿Quién es? Ah, bueno Ricky Martin Por supuesto Ricky Martin Que asumió Lo dijo Que eso me parece Living la vida loca Sí, exacto Bueno, nosotros dos mexicanos Hablamos La loca Es el gay Es el gay Es bien loca Es una loca Que es muy peyorotiva Que loca te viste Sí, que es muy peyorotiva Sí, sí, es verdad Todavía hay expresiones Es como que anormal Que fuera de lo sensato Sí, sí, sí Es una loca Bueno, pero acá es una apropiación Le da la vuelta Y se vuelve lo deseable Para todo el mundo Cantó La vida loca Living la vida loca Ni más ni menos Que en el cierre De los Juegos Panamericanos Sí, claro Ante el gobernador De Jalisco Célebre Nacionalmente Que se debe haber aguantado Su asquito Exacto Porque dijo que los gays Le daban asquito Y en diminutivo Que también es muy peyorotivo Sobre todo que Jalisco Es el estado donde más gays hay ¿Tú sabías? Bueno, he oído que le dicen Guadalajara Claro Claro ¿Y por qué es eso? Porque yo creo que es una sociedad Muy reprimida Es una sociedad muy conservadora Y es una sociedad Donde nace el mariachi Y donde salen los machos Y esas contradicciones Pero sin duda es un estado Yo me acuerdo Yo me acuerdo Desde muy niña Mi madre De que, bueno Pertenece ciertamente A otra generación Me acuerdo que decía ¡Ay! Estos Jotos Y decía Joto Y decía la Jota De una manera Pronunciándola ¿Sabes? Con mucha intensidad Joto Joto Entonces hablaba de Luis Barragán De Chucho Reyes De Juan Soriano De artistas espléndidos Y que decían Los corrieron de Guadalajara Claro Seguramente Los corrieron Alguien que lo oyera Dijera Yo quiero ser Joto Sin Barragán Chucho Reyes Y Soriano Y Soriano eran Porque eran más o menos De la misma generación ¿No? Guadalupe ¿Y tú crees que es Solo una percepción Que hay muchos gays En las artes En el espectáculo En la literatura Y hay pocos gays Banqueros Físicos Me pregunto Yo creo que Ese es un prejuicio No necesariamente ¿Crees que no corresponde A la realidad? No corresponde a la realidad Lo que pasa es que Ahí me refiero mucho A Ypsalo Y sí es cierto A muchos artistas Cantantes Actores Pero yo estoy seguro Que hay muchos Empresarios Banqueros Diputados Lo que pasa es que Se sabe menos Fíjate es interesante La observación que me hace Marina Castañeda Respecto al libro Dice que Me refiero básicamente La mayoría de los personajes De los que hablo Son Pertenecen Al siglo XX Sí Y muy poquitos Al siglo XXI Que vienen siendo Ricky Martin Y Judy Foster Y es Llamativo Porque son los que Se conocen Ahorita Pero hablar De las nuevas Generaciones Así Por ejemplo De empresarios O de políticos Pues es como Mucho más difícil ¿Me entiendes? Te voy a leer A ti misma Te voy a Sí Recuérdame Por favor En Twitter Que escribe El 29 de marzo Del 2010 Ricky Martin Escribe Hoy acepto Mi homosexualidad Como un regalo Que me da la vida Me siento bendecido De ser quien soy ¿Por qué crees Que salió del closet Ricky Martin? Yo creo que porque Se enamoró Yo quiero pensar Que se enamoró Y estaba tan feliz Y estaba tan agradecido Con la vida Porque Una pareja De gays Una pareja Como cualquier otra Una pareja De enamorados Y quiso no estar En el closet Y estar en el closet Yo creo que Se cansó O la pareja Le ha de haber dicho Sabes que es No te lo acepto Es ridículo Porque yo también Tengo que Que incurrir En esa ambigüedad Porque es una ambigüedad Y sabes que Hay muchos jóvenes Cuyos padres Que todavía son Muy conservadores Sufren mucho Y no se asumen Sí Y se casan Incluso Entonces Hacen infeliz A una A una mujer Y tienen hijos Y llevan una doble vida Que eso es terrible Ahora también Esta cosa De que la homosexualidad Es genética Hay una enorme discusión Y mi opinión Es que no lo es Que no lo es Pero que es una estrategia Política muy sabia Claro Sobre todo En Estados Unidos Claro No lo puede evitar No lo puede evitar Un negro no puede evitar Ser negro Claro Es genético entonces Un judío Ah no si un judío Se puede convertir Pero digamos Que es una buena estrategia Pero yo creo Que la vida Es muy larga A veces más larga Y la gente Puede cambiar De preferencias De gustos Claro Claro Y se enriquece La vida Claro Que se enriquece La vida Por supuesto A mi uno De los capítulos Que me resultó Más atractivos Es el de Gabriela Mistral Premio Nobel De literatura Este chilena Con talento Extraordinario Sublime poeta Si Su verdadero nombre Te estoy leyendo Su verdadero nombre Era Lucila Godoy Alcayaga Abandonó este nombre Para olvidar Todo su pasado Que quería olvidar Pues esas presiones El estigma El estigma Desde niña Supo Desde niña Supo Como Chabela Vargas Pero sin la libertad De Chabela Sin la libertad De Chabela Gabriela Mistral Vivió en el clóset ¿Cierto? Vivió en el clóset Porque yo creo Que la sociedad Chilena Era terrible Si hasta la fecha Hasta la fecha Muy conservadora Muy conservadora La iglesia Está muy presente Y si Vivió en el clóset Yo creo que la hacía Sufrir Pero también Era para un artista Tan talentosa Como esta poeta Tan extraordinaria Era como una cicate ¿Sabes? Le daba una cierta sensibilidad Un poco como Torres Baudet Si Bueno Hablaremos de Torres Baudet Secretario de Educación Pública Un gran poeta Presidente Un gran poeta Gran poeta Un gran poeta Gay de clóset Pero No, pero ese ya estaba En el rincón En la caja fuerte Del clóset Si, claro En la caja fuerte Porque sufría muchísimo Sufriendo mucho Le daba mucho miedo El rechazo Y el señalamiento Y además se casó Se casó Y yo creo que no fue feliz Naturalmente Se suicidó Y creo que mucho fue por esto ¿Me entiendes? Sí, nos saltamos a Torres Baudet Voy a leer la cita La carta que deja Que es muy impresionante Que no se refiere para nada a la esposa Ni siquiera la toma en cuenta Al final Deja esta carta He llegado a un instante Lo que a su mamá Lo que a su mamá le hubiera gustado Lo que a su jefe Que no es el caso de Salvador Novo No Es la loca Es la loca Pero lo asumió Que tal sus anillos Y su peinado Y tenía unas batas preciosas Chinas Y Baudet le tenía pánico A Salvador Novo Claro Porque lo confrontaba mucho Y tenía miedo que contara de las fiestas Seguramente De las fiestas Sí, sí, sí Ha de ser terrible Para estos personajes públicos Vivir en esa amigüedad En esa doble moral Porque se convierte en una doble moral Así es Guadalupe Pero nos saltamos Abandonamos a Gabriela Mistral Este Dices Cuentas que Que tenía un verdadero resentimiento Hacia su lugar de origen Cuando pasa por En un tren por Vicuña A su El lugar donde nació Ni siquiera se asoma por la ventana Sí, claro, claro Porque fue muy infeliz Fue muy infeliz Fue muy infeliz Y después En su niñez En su adolescencia Hablas de la gran historia De amor de su vida ¿Qué es ella? ¿Cómo se llama esto? Doris Dana Ah, Doris Dana Dice Doris Dana Estaba viviendo en California Gabriela Mistral Cuando llegó una carta De una joven escritora estadounidense Doris Dana Quien la admiraba Y acababa de traducir al inglés Un texto de Mistral Sobre Thomas Mann Doris era entonces secretaria de Mann Y le escribe una carta Bueno Este Verdaderamente Pero seductora